Greta Espinosa y Anika Rodríguez atienden a la afición después del partido. Si en el sonido local se indica una evacuación hacia la cancha, el Estado cuenta con 15 accesos directos. Solo viga hacia el campo y ubica el acceso más cercano a Urbana. La salida será por el estudio de... La salida será por el estudio de... La salida será por el estudio de...